O sea, ni siquiera un millonario, sino un rico excéntrico. Mira, pone, el coste de un privado puede variar entre 2.000 y 14.000 por hora. Sí, pues eso, entre 100.000 un viaje entero, desde América a Europa, a 300.000 un viaje a América a Europa. A ver, no estoy diciendo que sea poco, me estoy diciendo que cualquier persona que tenga relativamente dinero y que se quiera hacer el canelito por redes sociales. Ahora, también te voy a decir, conociendo el personaje de Drake, seguramente sea verdad. Seguramente el vídeo sea real. Si es que he visto el vídeo, yo también. He visto cosas. He visto cosas. Es que me invitó, me invitó en un pub. Y vi cosas. De hecho, te puedo confirmar que, de repente, de repente me suelta. Te puedo confirmar que ese vídeo está en mi MD y me lo pasó a mí, ¿sabes? Fui yo quien lo filtró. De hecho, una cosa que no se sabe, es que... Te puedo confirmar. Tranqui. Tranqui. ¡Suscríbete! Vale. 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 Tengo que salir y entrar todo ese para que me vaya al micro. Vale. 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 Realmente no pasó nada, estuve por la noche jugando un poco, y va a haber bioma nevado. En el juego, en Shrower, va a haber bioma nevado. Sí, de nieve. Pero... eso lo he descubierto. Sí, porque como te estoy diciendo, ayer jugué por la noche, no te lo he pasado, porque no pasó nada, y yendo por el norte, porque tenía una raíz del velo que pillar, hay nieve, pero no está hecho todavía, entonces no te deja pasar y te dice, es que hasta aquí llega lo que tenemos hecho. No me ha trabajado. Es en teoría en lo que están trabajando ahora, de hecho. En hacer ese bioma. Peña es súper buena onda, te lo juro, me quemo muy bien. Son súper transparentes en lo que hacen. Vale. Luego pregunta. Dime. ¿Qué fuente se suele utilizar en los vídeos de la gente? De texto, digo. Hostia. Uh. Pues no sabría qué decirte, pero suelen ser la típica letra gordita. ¿Sabes? ¿Sabes? Aquí hay texto del sans, del aqueleto sans malo malo. Mira. Work sans. Bueno. Me sirve. O sea, las que se suelen elegir, suelen ser estilo gorda, ¿sabes? Para que sea totalmente elegible. Pues sí. El sans. Por ejemplo. A ver, el sans tiene 20 variantes de lo mismo. Puede ser. Bueno, nada bueno. Texto de los Avengers, ¿sabes? Mira. Open Sans. Ahora, eso sí. Si tu idea es pillar de todos los vídeos que yo te pase. Hostia. Pásate en el curro, eh, cabrón. A ver. A ver. Si hay 5 vídeos de 20 minutos que son picando. Pues obviamente voy a pegar el último que estás picando. No va a ser. Es que claro. Por eso te lo decía. Digo. Hostia. Si no, pero por ejemplo. Cuando me vaya a jugar Assassin's Creed. El Valhalla. Eh. El. Todos. Si hay secundaria. Si. Si hay secundaria, pongo la secundaria. Jajaja. Y yo, el camino, seguramente no lo pongo. Bueno. Si pasa algo gracioso, sí. Me da curiosidad ver cómo lo vas a hacer, sí. Me da mucha curiosidad. Escúchame, yo había guardado esto de Sans. No. 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 Ha corrido, sí. El. Texto. No. ¿Dónde está? Slender. Anton. Castillo. No. Esto es del Far Cry 6. Ahora. Hostia. El puto Far Cry 6. Me lo. Me lo quiero pillar, tío. Me lo quiero pillar porque sé que en el noventa. El. El noventa por ciento de las previews va a ser yo cantando. Escúchame. Si yo te paso mi cuenta de Microsoft, eso no puede jugar el Far Cry 6 desde mi cuenta. Eh. Creo que no. Es que lo tengo ahí. Tengo ahí la edición. Creo que es la. No me importa el puto. Porque. Si. Porque el noventa por ciento de las previews va a ser Miami me lo confirmo. Eh. El arroz con avisuela. Si, no. Pero a ver. No sé si vas a poder cantar esa. Porque justo el personaje en la misma tiempo. Por eso. Eh. Yo me uno. A Dani. Es que está esa, está la de, está la roja navichola, está... Hay un montón, en verdad. Sí, hay mucha, me he olvidado ya. Es que justo tenía una en mente hace 5 segundos y me... A ver. Mira, canciones Far Cry 6. Está... Far Cry 6 Official Playlist. Para que te hagas la idea, hay una playlist en Ubisoft, ahí en Spotify, hecha por Ubisoft. Está, Viva la Libertad. Está... El de la Chao. El de la Chao. Camino Revolucionario, Canción Bonita, 1, 2, 3. Soño por la Libertad. Estas son las que hicieron para... Muchas de estas son canciones que hicieron para Far Cry 6. Otras muchas son... Ya existían. Yara para todos. Cuba Linda. Es la... El de la Chao, en verdad, es rollo... Es un... Es un códer. A ver, obviamente. 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 Bueno, no. Es que... No es un códer, en verdad. Es... Es la canción, solo que... Por encima está la tal. Si, 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 si. Pero si de hecho... Yo cuando me lo jugué por primera vez pasé clip, ¿no? ¿Eh? Si. Y yo cuando me jugué la parte esa por primera vez pasé clip. Puede ser. Pasé clip de eso. Realmente yo conduciendo por la noche. Estaba cantando la línea del coche. No sé. Y... Nada más. Y nada más. Porque ya le había echado 30 horas y me aburrido. Pero yo me... Me canso. De tanto juego. Luego estoy yo, que llevo 32 horas al... Y Andro, eso es survival. A mi me suelen cansar ante los survival que los mundos abiertos de Ubisoft. Al menos... Realmente cuando terminas una zona, ya no tienes por qué volver nunca más en esa zona. ¿Cómo? Espera. Han metido un... Han metido un atún de tracking. ¿Cómo? Espera. Nah. Han metido... Han metido herramientas de tracking. De traqueo. De... No, 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 no. Nah. Escucha bien. Ya viene. Me... 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 Me lo veo trackeando... Lo... Eh... Pico. 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 Burbuja. ¿Qué? Ah bueno. Han metido también efectos de burbuja como si fuera un... Ah. Entendible. Text to speech. Ah. Ahí... Ahí ya. Chale. Otra vez se me rompió el pico. Ahora, ¿sabes algo gracioso? Eh... Desbloqueé ayer... Una mina de... Metal. ¿Vale? De... Hierro, creo que es. ¿Sabes algo gracioso? Hasta que no mate al dragón este o lo que sea, no puedo hacer nada. No, bueno. Me parcharon, güey. No, se me pegulla. Jeje. 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 Que literalmente ha espantado. La roca me ha dicho una y ya se me paga. Nah. Vale. Ahora tengo que pillar un frame perfecto donde no se vea tu personaje. O si no, pongo al Spartaco y se va a tu personaje. Una aires. Seguramente ahora se me va a usar. Eh. Que la caja es el compagro. Que el ají me, para decirlo. Que se acabe la animación. Que esto lo corto. No corto esto. Que se acabe la otra animación. **** Vale. Vale. Sobreponer A ver, es que el programa este en verano está igual Pero como es móvil Custa un poco Estás en cap Sí Lo uso yo para los clips En ordenador Porque dije Hostia, me suena que esto también estaba en ordenador Pues voy a probar Y es hiper cómodo Porque como yo en verdad no edito ¿Sabes? Solamente pongo la cámara en grande arriba Y el juego abajo Es hiper cómodo y súper rápido Sí Pero tú como no editas Simplemente hace lo que acabas de decir Sí, dos cambios de mierda El vídeo Pone el borde, lo vídeo Texto y la cámara Y ya está Dejante Como hago yo los clips No, tú le pones cositas Normalmente Pero le pongo 4 o 5 cosas extra Tanto no Yo no le pongo literalmente nada Yo le pongo el título Y da gracias Yo no le pongo el título Yo no le pongo el título Chequeamos que sea la misma dimensión Vale, no Esto es un poco más pequeño Cagada Chequeamos otra vez Me sirve Me sirve Realmente es Altura perfecta Y todo perfecto Me sirve Pero tú mismo de hecho No le pongo el título No le pongo el título Eeeh Espejo No le pongo el título No le pongo el título asiatico ya y como tambien estoy hablando el streamer aqui soy yo aqui estamos haciendo no se que y no se cuanto de repente se escucha del fondo dios vale velocidad lo paso de normal a 1.4 ok sirve y a ver como van las cosas me da mucha curiosidad como va a ser el cambio de porque tambien le puedo dar mas promo al ser uno semanal solo sabes si que le puedo dar promo ya pero como te dije antes la promo en verdad solo hay que poner una foto o algo del video y el texto en cualquier red social bueno ya ya no voy a estar no voy a estar cada 2 horas y mira nuevo video si pero siendo uno semanal pues me puedo currar el y recordar todos los martes a las 6 de la tarde un videito que martes de baite y martes de baite martes de lobo martes de lobo y baite y baite te quiero por si acaso por si acaso vale vale es que he hecho esto pero he cortado justo la parte donde hay vale me asuste que me aparecieron bichos justo enfrente si no necesito tanto cobre pero es que tengo mucha experiencia dámelo a mi si pudiera por las coñas aquí hay muchos kilos eh el meme ha trascendido si si osea escúchame si pudiera me caso todo tuyo si yo no lo quiero pa nada ya si que si